Tampoco tienes mucho... Vale, vamos a echar un vistazo a los Clases D por si acaso. Sí, a ver, porque yo no sé si hay alguien mirándoles. A ver si hay alguien. No, no, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. No había nadie. En plan, solamente quedaba el que se acaba de ir. Y yo, el tío está haciendo negocios, tengo un juego bueno para ti. Mira lo que tengo, mira lo que tengo. Caña ya. He dado la luz. Va, voy a generador, voy a generador. Que venga alguien conmigo. Solo uno. Que otros dos se quedan ahí. Vale. Más que nada porque no hay nadie en seguridad. Hay un Clase D con arma. Me ha matado. Va, pues mata. Le he matado. Vale, bien. Pues ha dicho que tiene armas, no estaba mintiendo. Sí. En efecto. Tenía una gloss. Eloy, ¿cómo nos hemos podido viciar tanto a esto, tío? No lo sé, macho. Yo también estoy un poco viciado, eh. Mira que hemos empezado... Pero es que lo peor es que empezamos a jugar esto un poco por los loreless. Sí, literal. Luego nos fuimos al de verdad y dije, nah, está mejor. Jugamos. Un minuto. Solo escuchamos geminos de un niño de 12 años. Joder, que mal suena eso. Ya, tío. Están comprando un arma. Han comprado un arma. El de la gorra. 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 automated. ¿Quién? Si, el de la gorra. El de la gorra. Vale, el de la gorra ha vuelto. Ha vuelto a pillar otro arma, eh. El pelo azul también tiene arma. 100%. He escuchado alguna ocasión. No me fumo ya un porro. Este está preguntando de si puede meterle una nuke, ¿verdad? Si mete una nuke que le den por culo a estos, ¿eh? Y este pone por 1500 créditos o 750 robos. Nah, chif. Nah, chif, pero no tenemos ninguno L4 así que cagamos. Bien, esto ha pasado la veña, baño. ¿Qué es lo que está en problemas ahora? No sé, pero estamos aquí todos. Yo también me tiro porque hay un 8 ahí. Escucho disparos a la izquierda porque nuestra zona, nuestra zona. Voy, 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 voy. Ah. ¿Muerto? Hay varios, hay varios. No, la capivara segura, la capivara segura. Capivara. ¿Qué como que la capivara? Ah, ah, vale, vale, capivara es un tío. Yo como que la capivara, no conozco ese SCP. Un poquito raro según el SCP. Bueno, a ver, hay un moco que hace cosquillas, ¿vale? Quiero decir, hay un puto moco que hace cosquillas, no es el más raro. Respeta a Pepe. Pepe. Es un moco. Ojo, puedo abrir esto ya, ¿no? ¿Eh? Hace cosquillas y se llama Pepe. Creo que tengo que morir. ¿Cómo que tienes que morir? Claro, porque cuando tengo la tarjeta no me importa. Y todavía tengo la L2. Ah, bueno, claro. Claro, bueno, hasta que muera. Es mejor si mueres. ¿Cómo? A boca, tú. Escúchame. Te hago pa. Disparo en la nuca. No campes que después se te queda mirando raro. Sí, ¿no? Te estoy jugando. Eloy, no campes que después se te queda mirando raro el... Putos, 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 putos. Pepe, pepe. Viene el huevo que te mire mal. El capitán no te queda mirando raro si te quedas enfrente de la puerta, ¿eh? No campes, eh, eh. Yo cojo el capitán y le has traído un tubisco. Le has traído conmigo de los huevos. Escúchame, ¿dónde estoy entrando? Pues... Estoy escuchando... Estoy escuchando de todo y más, tío. Pero eso hizo la puta puerta. ¿Sabes? Creo que ya sé lo que es. Eh... Escúchame. Venirse... Es salir. Venirse conmigo, que creo que ya sé lo que ha pasado. ¿Dónde estáis? ¿Dónde es contigo? Eh... A la sección 3. Vale, sí. ¿Dónde hay dos negros y un blanco? Ya sé dónde. ¿Cómo? 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 La verdad que... No, yo... Entiendo. Entonces Estelian es... Que creo que... Es el que recibe por todas las veces. Que creo que ya sé lo que ha pasado. Yo solo he citado. Claro, vale. Ahí lo tengo. ¿Ves? 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 ¿Cómo lo sabía? ¿Alguna menos? Falta otra. Ahí están todos. Creo que ya. Creo que ya. Vale. ¿Ves cómo eres? ¿Ves? Chequeamos... Chequeamos en el doctor. Eh... Así. Vamos a abrir por si acaso. Vale. Ese es que se ha... Ese es para alguien. Eh... Kumi. ¿Estás en la sala principal? No. Estoy aquí. Ah. Vale. Pues necesitar... El doctor está bien con un cepazo ya. Sí. Hubiese estado guay que alguno se hubiese quedado en el centro para saber que SCP es el que se ha escapado. No puedo abrirte de la puerta. Ayuda. ¿Cómo? Estoy en el dock. Eh... Voy. 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 Nero con la llave nivel 3. Y nosotros con la... Nero con la... Una o dos. Eh... No, si tengo la tecla de que morir. Si pasa el número matrieto de que me maten. Bueno. Estás a tiempo de que te abran la... Alguna puerta de estas. Vamos a abrir a mí, esta. Vamos a abrir a mí, está. Vamos a abrir a mí está. ¿Este? No, no, este es... ¿La llama? Sí. Pues venga, a la llama. Eloy. Dale, tú dale. La llama no es el Pepe. Ábreme. Espérate. Quédate ahí. ¿Estás preparado? Sí, dale. Venga. Ábreme. Ahí, ábrele, Estelia. Ahora... Es que el fuego está adentro, ¿sabes lo que te quiere...? Yo lo veo fuera. No, el fuego está afuera. Perdón, me equivoco. Es que mate con el fuego, si el fuego es lo que te va a matar. Hala, vámonos. ¡Vámonos! ¡Corre! Ya tengo letra, chaval. Si alguien pregunta... Si alguien pregunta, ninguno somos traidores, ¿vale? ¿De serio no lo somos? Pues el lobo... No me salís. El lobo metiendo al... No, no. Es que técnicamente lo que hemos hecho es lo que deberían hacer los traidores. Por eso te digo. ¿Cómo? Sí, que le están llamando. ¿Qué pasa? Eh... Voy al centro para ver... Esta alarma es porque se ha escapado un SCP. Voy a mirar cuál. Hola. Vale. Se ha escapado... Ahí. El 96. De donde venimos. Joder. Qué pesado, hijo. Pues... Nosotros no podemos hacer nada con ese. Eh... Eh... ¿Qué puto hace eso, tío? A lo mejor el último. ¿El qué? No, pero puesta rápida, no. Ben, destrucción alert. Headsignicotrackers... Ben, vale. Eh... No preguntes. A lo mejor el E11 y el A1. Puedo hacerlo. Lo siento, pero intento escapar de eso. Se lo hemos explicado. El médico... Demon. Bueno, voy a poner beta 7. El... Sí, el beta puede hacer cosas. Quiero saber qué hace, tío. ¿Qué pasa? ¿Pero qué te pasa? Se está transformando. Mátala. Habrá que matarla. Hola. 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 Pero... ¿Qué? Fondo, 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 fondo. Eh... Eloy, Eloy, sígueme. Vamos a darle la vuelta. Ah, güey. Esa tiene la gafa normal, ¿no? Sí. Sí. Igual la vela. Si, ahí... Aquí. Tere tere té... Tere tere. Tere 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 tere. Tere 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 Tere. Tere 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 tere. Well, no te voy a engañar, es un poco el mute en el que estamos E1 y yo ahora mismo. Uh. Pues sí, ¿eh? Que salir por patas para darle la vuelta y matar al hijo de puta. El que tiene gafas es el NU7, ¿no? Sí. El NU... El NU lo que puedes hacer es neutralizar muy vagamente a... Se ha pasado aquí, se ha pasado. No, 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 aquí, 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 aquí. Frente, 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 frente. A los SCP, o sea, que le puedo meterse aquí hasta los SCP y ya está. Hay uno en la zona de centro, se está yendo a la zona de los... Va, pues vamos a... Hay uno que se está dirigiendo a donde los... A donde los... ¿Sector 3? A los que usamos como ratas. Ah, vale. Ah, los Clases B. Sí. Vale, hay un Clases D aquí. Hay varios, se han escapado, se ha escapado uno. Sí, sí. Ah, bueno, ese ya se ha escapado. No puedo meter. No, no, claro, ese ya se ha escapado. Necesito ayuda. Está aquí, está aquí, centro. Vale, muerto uno. Clases D, clase D. Muerto otro. Vale. Médico con Clases D, bueno. Sí, vale, para hacer pruebas, pero... Vale, el 96 sigue libre, eh. Vale, vamos a buscar. Voy a chequear base de seguridad. Vale, tú tienes las gafas buenas, ¿no? Sí, sí. Yo no. Yo tengo las verdes, pero bueno, de igual. No, las verdes son las buenas. Ah, sí. Sí, sí, vale, sí. Yo tengo gafas, si queréis voy con vosotros. Sí, 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 sí. Porque yo, básicamente, en cuanto lo veamos voy a tener que mirar solo. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde siempre? En la puerta. Esperamos aquí a esta. Sí, sí, sí. Estoy a la esquina. Vale. Vale. Vale, cariño, ¿estás aquí? ¿Estás bien? Sí. Vete acá. Vale. No, espera. ¿Dónde estáis? ¿Dónde siempre? ¿El boquete de siempre? Vete, 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 vete. Venga, va. Me las pongo. Sí, eso sí. ¡Olé! Quiero morir. Vale. Eloy, vas delante, ¿eh? Te miro los pieses. A mí aún me faltan 50 para el heledo. Te estoy mirando los pieses. Miro los pies. Sí, no. Es que como miro al frente y me lo encuentro de cara, estoy muerto. Bueno, estamos muertos. ¿Qué coño? Si yo quiero morir. ¿Qué más, más, más? ¿Qué más, más? Eh, pues si se ha escapado, se ha escapado, toma por culo. Sí, porque... Sí, eh. Porque aquí no, aquí no. A ver si se escapó. ¿La celda suya cuál es? Este. ¿Esta? Es la que no podemos abrir ninguno. ¡Tututut! ¡Uh! ¿Qué te gustaría que fuesen? Uno muerto, uno muerto. Y otro muerto. ¡Falta otro, falta otro! ¡Uuah! Ah, está muerto. ¡Uuuh! Joder. Pero yo no sabía. Escúchame, se han quedado los dos que todavía no pueden abrir. ¡Bate, ya vamos ya! ¡Bate, ya vamos ya! Ahora vamos, ahora vamos. ¡Ale vamos! ¡Bate, ya vamos! ¡Uuuh! 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 ¡Vamos! Hemos muerto los dos que tenemos la L3. ¡Bate, el barco de tronqueta en tono! ¿Estás yendo tú? Y lo peor es que habéis muerto los dos que no necesitabais morir. Aquí está llegado. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Bueno, chequeamos al doctor, por si acaso. Se están escapando unos cuantos. Clase D. Vale. ¡Va! Por los clases D, por los clases D. ¡Vamos! ¡Vale, muertos! ¡Muertos! Voy a ver dónde coño se supone que está el tío. Vale. El sector central es el que está en peligro. Eh... Veo... Veo tiros en... Joder. ¡Ahhh! ¿Lo tienes? Escúchame. Está implantando virus. Está implantando virus. Vale. O sea, en el centro de mando. Vale, voy. En el centro. Me mando. ¡Ya tengo el E3! ¡Uy, ley! Vale, estoy aquí, estoy aquí. ¿Estáis listos? Ah, bueno. Ya se han abierto. Vale, muerto, muerto. Vale, muerto. ¡Abreidme! Voy, voy. Estoy desarmando, estoy desarmando. Eh... Han salido un montón de clases de... ¡Un montón! O sea... Vale, 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 vale. Al límite de que... Vale. ¿Muerto o muerto uno? Vale, se ha escapado uno por ahí. Va, a por él, a por él. Ya está, ya está, ya está. Perdón. Voy a ir a esa puerta, de todos modos, por si acaso. Sí, hay tiros, eh. Hay tiros, hay tiros. Nos acaban de confirmar el 96. Hay clase D, hay clase D. Sí, hay clase D en la puerta. El 96 no está contenido todavía. Lo acaban de confirmar. Ah, vale. No, Styl. Stylane. Que van con este hombre, tranquilo. No, Stylane. Como... Eso es que ahora... Los que salen en rojo son enemigos. Con los gafos. Claro. Sí. No, la tuya, no, las rojas. Las gafas rojas. Claro. Tienes las gafas verdes. A ver. De momento le cuento que no... Con las gafas nuestras podemos saber quién es malo, quién es bueno. Eh... Nos... Me han fusilado. Vale, muerto, muerto. Clase D. ¿Quién y dónde? ¿Dónde? Clase D. ¿Dónde? ¿Dónde? Coño... Que lo estoy diciendo en la clase D. Ah, pensé que hablaba de la gente. Pero, pero, ¿y este médico cuánto se iba? Bueno, a ver... No sé, habían 15 ahí. A ver... Puta madre. También me ha matado alguien de clase D, pero... Pero ha sido en la zona de clase D. No, no, que sea... He visto a uno con... Eh... Escúchame. Aunque no llevan armas. Hay cuatro que van armados. Clase D, clase D. Eh, sí, abre, abre. Pero tú no te vas a brincar. Hola. 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 Hostia, pobre desgraciado, eh. También tuve que decir. ¿Eh? Es un malo. ¿Quién va a ir? ¿Arriba? ¿Arriba dónde? ¿Cómo? Vale, lo veo. Dios, está muerto. Buena. Vale. Vale. Vale, si necesitéis ayuda en clase D, avisar. Vale. D. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? No sé dónde. Derecha, derecha. Derecha. Tío. 96 escapes. No me jodas, pero... ¿Dónde? ¿Dónde? Debajo de la escalera. No. Me has cerrado justo. Vale. Muerto, muerto. Vale, debajo de la escalera. Muerto, muerto, muerto. Vale. No, es verdad, que ya no tenemos que esperar. Claro, ya no hace falta. Ay, Dios, no me he muerto hasta ahora. He aparecido... O sea, ¿te salía rentable esperarme? Por obvias circunstancias, ¿no? La capi se ha hecho médico. Capibara. Capi, 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 barra. ¡Wii! 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 ¿Pero para qué vamos a seguir? Se ve que no podemos hacer... ¿Chex médico? ¿Chex médico? Porque vamos a comprobar a ver qué coño pasa. Lo escucho, está aquí al fondo. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? Eh... El grito es el 96. ¿Gafas? ¿Está en la zona? ¿Secto 3? Eh... Sí, 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 sí. Al fondo. ¿Dónde se supone que tendría que estar? Ah. Creo que no hay un piso. ¿Entonces está bien? No sé. No. O sea, técnicamente está libre. Escucha sus gritos. Ahí está el problema. O sea, los he escuchado por aquí. El... ¿Sabes? ¿Qué? No sé. Me falta un punto y soy supervisor. El lobo... El lobo está aquí, ¿eh? El lobo...